Señorita México US 2012, La Coronación, Crown Theater, Hotel Río, sábado 17, puertas abren a las 10 pm. Actuación especial de la cantante del show Fantasy, Lorena Perro, boletos a la venta en Ticketmaster.com, MissMexicoUS.com y en las taquillas del Hotel Río. Señorita México US 2012, La Coronación, patrocinado por el Boulevard Mall, Oracle Night Club, Marvel Etapas Bar & Lounge, Fogo de Chao, Almazajuca Lounge y Azteca Las Vegas. Para más información llama al 731-9777, 731-9777. Gracias por ver el video.